Biden, el presidente de Estados Unidos denunció el peligro de la desinformación en redes en el marco de esta pandemia, culpó a la desinformación en las redes sociales por la falta de vacunación por el COVID y además alertó de que el COVID mata y las redes sociales también. ¿Qué es el mensaje de Facebook? They're killing people. I mean, they're really, look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people.